Música Si no te gusta el truco en tu ojos, arrancátelo Laboratorio, experimento X, arrancátelo Si no te gusta el truco en tu ojos, arrancátelo Si no te gusta el truco en tu ojos, arrancátelo Si no puedes verte, no existes, no existes No crees tus milagros de malo, no existes, no existes Si la niña muere, no existes, no existes Si no te gusta el truco en tu ojos, arrancátelo No existes, no existes Si no te gusta el truco en tu ojos, arrancátelo Se la niña muere, no existen Ya no te gusta el truco en tu ojos, arrancátelo Arráncatelo Si tus ojos descanalizan Arráncatelo Si no es fácil y morir de prisa Arráncatelo Me falta un ácido luminoso Arráncatelo Si pronto yo la podria Arráncatelo Si no es un hombre No existes, no existes No existes, no existes Ni la niña muere No existes, no existes Me ciego, no te despega No existes, no existes El hombre de los rayos Se quise en los ojos El mirar Ahora me ha pasado Arráncatelo El hombre de los rayos Se quise en los ojos Un hombre A Dios muriendo Y no se quise en los ojos Arráncatelo 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 Si ya no te quieres No existes, no existes Dios ha muerto No existes, no existes No existes, no existen Taxi, no existes Eres, no existes Arráncatelo